Hola hola a todos aquí con Super Mario Bros 3 y bueno vamos a empezar un poquillo aquí vamos a ver que nos espera con el desierto este, las anhelas movidizas bueno bueno, espera bueno bueno, el sol con la musiquita de Mario, el sol con la cara de cableado espectacular joder mancho con el emulador espectacular eh, osea el puto sol con la cara de cableado y la musiquita que cojones es esto tío pero que coño se han fumado para hacer esto eh, es que no me deja avanzar que cojones no entiendo nada ay, y se mueve que cojones es un enemigo eh, es un enemigo bueno, el sol y el emulador que no me ayuda a una mierda impresionante es que parece el parece el sol este de los teletubbies pero sabéis que es un, creo un bebé bien, bien bien bueno, lo que iba a decir que parecía el sol de los teletubbies pero enfadado osea la versión enfadada sabéis que el sol de los teletubbies era una mierda eh, una mierda bueno, una mierda en un sol con una cara de bebé de fondo en plan cuñado y claro, y esto es la parte contraria osea, el bebé enfadado madre mía, vaya enemigos que además no me esperaban y la música que es graciosísima, la música es épica no tiene otro nombre, épica y el sol es que no me lo esperaba para nada y además como yo nunca he jugado a este juego pues más aún bien, bien de hecho eso iba a decirlo yo antes que no he usado los objetos estos no me troleé, es un ador no he usado los objetos la estrella, las alas eh Toad yo lo llamo Toad pero no es Toad eh Toad es el personaje osea este es un ítem bueno, pues esta vez vamos a dejarlo para el próximo nivel y ya os diré los ítems que uso seguramente utilicen todos yo soy muy muy animal bueno pues vamos a dejarlo aquí y a ver si el emulador se porta un poco más porque joder me está dando unos vídeos que vamos en fin hasta la próxima chau Gracias por ver el video.